Los fósiles son testigos impresionantes del pasado de nuestro planeta, conservando la historia de la vida en la Tierra durante millones de años. Un fósil se forma cuando los restos de un organismo, como huesos, conchas o incluso huellas, se preservan en el suelo o en la roca. Este proceso de fosilización puede ocurrir de varias maneras, pero uno de los métodos más comunes es la mineralización, donde los minerales del agua se depositan en los espacios porosos de los restos orgánicos, reemplazándolos gradualmente y creando una réplica rocosa de estos. La importancia de los fósiles va más allá de su valor estético o como piezas de colección. Son herramientas críticas para los paleontólogos, científicos que estudian los fósiles para comprender mejor las formas de vida antiguas, sus ambientes y cómo han cambiado a lo largo del tiempo. A través de los fósiles podemos reconstruir ecosistemas enteros del pasado, entender los patrones de evolución y extinción, y también obtener pistas sobre los cambios climáticos históricos. Además, el estudio de los fósiles tiene implicaciones prácticas en áreas como la exploración de recursos naturales. Por ejemplo, la presencia de ciertos tipos de fósiles microscópicos en las rocas, puede indicar la presencia de petróleo o gas natural. En resumen, los fósiles son ventanas fascinantes al pasado, que nos ofrecen una visión invaluable de la historia de la Tierra y la vida que ha existido en nuestro planeta. Para completar la información, te dejo dos datos curiosos de los fósiles. 1. Aunque el término fósil usualmente nos lleva a pensar en restos petrificados, existe el concepto de fósiles vivientes. Estos son organismos que han permanecido prácticamente inalterados a lo largo de millones de años, como el caso del celacanto, un tipo de pez que se creía extinto desde hace millones de años, hasta que fue redescubierto en el año de 1938. 2. Los fósiles inspiraron mitos y leyendas. Antes de que la ciencia pudiera explicar su origen, muchos fósiles de grandes animales prehistóricos fueron interpretados como pruebas de la existencia de criaturas mitológicas. Por ejemplo, los huesos de mamuts encontrados en Siberia se creían que pertenecían a gigantes y algunos fósiles de dinosaurios en China fueron considerados dragones. Esto sería todo por hoy. Si tienes más información interesante sobre los fósiles, deja un comentario. Si te gustó el video, puedes darle like y compartir. Suscríbete y activa las notificaciones si quieres ver más. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!